la mía no no tampoco es algo pescado ojalá eso la morrales y Se está haciendo la valiente. No, el que quiere los grandes es él. Los chiquitos que diga, yo tiro cualquiera. Los chiquitos que digan, yo tiro cualquiera. Ese es Jack Crabble, la Jihuahua. ¿Dios viajaste? Si. Aquí hace como nos piensan, con una gala. Aquí cogimos una de 20 y pico pulgadas y hubo un parco que cogió el de... Uy, la Jihuahua era grande esa, la misma. Cogió un parco de 20 pulgadas y media, una Jihuahua grandísima también. Yo cogí una de 15 y el animal me la regaló a un señor aquí y me borró el video. Para que yo no lo pusiera en el ases de carajo, eh. La primera, la primera, apetite. ¿Quién hay de emoción 아이? ¿Quién hay de emoción? ¿Quién hay de emoción? ¿Quién hay de emoción? Gracias.